Bienvenidos, estas son las noticias más destacadas del día del club atlético Vélez Árfiel, esto es NotiVélez. Ante último entrenamiento del equipo de Mauricio Pelegrino para enfrentar el día viernes a Talleres de Córdoba del Cacique Medina. Hoy con la gran noticia del regreso de Thiago Almada a los entrenamientos luego de su paso por la selección mayor que trajo el guayo la clasificación al Mundial de Qatar, ya está entrenando bajo las órdenes del entrenador Fortinero, quien se espera también es a Carlos Lampe que se sume mañana jueves a los ensayos luego del triunfo vital de Bolivia frente a Uruguay. Hoy se realizaron trabajos y ejercicios de triangulación, centros y algunas cuestiones de posesión de bola. Mientras tanto Ricardo Álvarez y Joaquín García siguen recuperándose de buena forma y de a poco van entrando a ritmo con los demás jugadores. Se viene la fecha 8 de la Copa Argentina Sub-21 con un partidazo porque nuestra reserva se enfrentará a Ferro el jueves 18 de noviembre a partir de las 21.45 y de local en el Espacio Multifunción. Este viernes a partir de las 21.30 horas Vélez va a visitar a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes. El partido contará con la televisación de TNT Sport y ya fue confirmado el árbitro, será Facundo Tello Figueroa, acompañado del asistente 1 Facundo Rodríguez, el asistente 2 Marcelo Vistoco y como cuarto árbitro Mariano González. Estas fueron las noticias destacadas del día en el Club Atlético Vélez Arfiel. Esto fue Noti Vélez. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a nuestro video y seguirnos en las redes sociales. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.